Me la debe, ven acá, me la debe Oh, al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo Diablo, en la piedra, en la piedra, está en la piedra Él está en la piedra Sí, ya lo vi, ya lo vi Tengo un chaleco, tranquilo, tengo un chaleco Lo soné, lo soné, lo soné Me cego, me cego, me cego Aquí, está aquí Cuidado tengo a Brawler Ahí hay otro aquí, en la piedra No tengo nada de vida, Brawler Vamos a tener que coger un par de mil, así Falta uno Falta uno I need his Paladín, paladín aquí, no estoy yo Paladín aquí Chama, chaleco Chaleco, 2 al pibuli Ay, mi hijo, por fin, hay un chaleco ahí, que no he comprado un puto chaleco Coge este, ven, coge este, yo voy a coger tu tenea Aquí hay un chaleco de aquí Diablo, sí, estamos, estamos secos de vida Yo tengo nada más puerto No tengo nada más puerto, nao No me he comprado la tranquilidad Ahi, amigo, amigo, amigo ¿Dónde? Techo El techo No Que hijo de su madre Mierda, me dio durísimo ahora Sí, es bueno, bueno, bueno Cosas El tipo no falla Tienen chapita, tienen chapita ustedes Estamos mal, estamos mal aquí, estamos mal aquí No tengo, no Toma, ven, toma, ven Toma, eh... Hay que mover ese Estamos mal, estamos mal posicionados, no queremos mover Ese tipo están muy bien ahí, bro O sea, tú no las caso ahora Nadie cogió el paladín, caballero Yo lo cogí, o parry el tipo a esa hora Lo que quiero, Sean, arreglar el chaleco No, no tengo, bro Es que están todos tirando a la misma vez, bro De ahí a los tres No, ellos tienen ventaja Tienen ventaja, están ahí arriba Eso está feo ahí, eso está feo Vamos para Fire Range, Fire Range A buscar vida Toro, tú sabes que es una orden Que vengan para acá a pelear Yo tengo 10 vidas ¿Quién quiere vida? No puede darle Esa pelea es tonta Ellos quieren tumbar a uno Para después avanzar No, y que si tú tumbas uno de ellos No los puedes rematar, porque... No, eso es la que iba a decir, es tumbar uno de ellos Y no podemos venirle para arriba, ¿sabes? Estás loca No, lo que estoy perdiendo el vid y chaleco No tengo tanto Aquí tengo vida Para uno de ustedes Rafa, tenes ahí... Rafa, tenes ahí... Tienes ahí balas jet... Ah no, tú estás usando balas jet, ¿verdad? Eh, sí, tú estás usando lava Loco, quiero una mire naipe Eh, yo tengo la de lava que no se le he quitado ¿La quieres? Yo tengo una mire naipe, pero no de ustedes Ope, chaleco Déjame la de lava que ven. Ese es la cuatro, ¿verdad? No, el... la... la... el lava que es el naipe Oh, ope, eh Éste está luteado, pero no muy bien luteado Dame 762 dinero, ven ¿Tú estás usando? Mira, tomo hoggy Un tomo hoggy Aquí está Voy para allá a buscarlo Mindloads adecuados, toma estos en la caja donde quedo, en 185, arriba en el techo. No me jodas. No joda ser. Cuando eramos ellos van para allá, los matamos. ¿Y ninguno tiene ancho? Yo tengo, ¿quieren? Yo tengo cinco. Yo también tengo cinco. Yo tengo tres anchos igual, así que si quieren irle para arriba ahí. Mira, viene un carro, viene un carro. Claro, atrás de mí. Viene un carro, ¿por dónde? Ya se fue el 320. Ay, bro. ¿Y los tigres? ¿Por dónde cogieron? No le hago el primer tiro todavía. No le hago el primero. Mira que le he dado tiro a ese tipo, es increíble. No, el carro, yo el carro. Yo al tipo no le llevo en un rail. Bueno, al tipo no va el carro, pero cojones. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren buscar la caja? Va a buscar la caja esa, esa caja de un chaleco 3. Si tiene un chaleco 3, yo me voy a poner un chaleco de Willy y me tiran tiro, para romperle el chalequito y cogerle. Mira, otra caja aquí. Esta es lo que tenés. Eso veo como tres veces ya. Oye, tiren, mira, tiren, Tienen los chalecos. Pónganse chalecos y vamos a romperlos. Vamos a romperlos para coger chapitas. ¿Cómo así? No, 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 pide eso, pide eso. ¿Cómo así? ¿Se falta chapa, brother? ¿Nadie tiene chapa? Nooo, diablo, pero los tipos son unos tigres. ¿Qué oye lo que está hablando? No sé, cariño, estoy diciendo. Ey, yo no sabía esa, ¿no? Voy a dejar el mío, voy a dejar el mío aquí. Ey. Déjame buscar un chaleco para romperlo. Espera, aquí hay un dos, aquí hay un dos, aquí hay un dos. Ey, tú ves porque hay que jugar con todo el mundo. Tú ya llevas prendido con huevo. Apurate porque se desaparece, muero. Tírame, tírame, dame, dame tiro, dame tiro. El que está aquí conmigo, el que está conmigo. No en la cabeza, no en la cabeza. Espérate. Dale, dame. Espérate, espérate, espérate. Nooo. Dice el que en la cabeza no. Tiene que hacer que yo me cure y me das de nuevo. Ey, pero yo no sabía eso. Dale, dame. ¿Quiere un trauma? ¿Quiere un trauma? Dame, dame. Dame tiro. Dame de nuevo. Espérate. No, ponte vía, ponte vía, ponte vía. Espérate. Y ponde cogí la malmota esa que estaban allí. Dale, dame. Dame tiro, dame tiro. Dame. 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 Espérate. Dame, es que estás tirando con una escopeta que da mucho daño. Uno más, vamos. Uno más, dame. Acá están las chapitas. Ah, la tengo arriba allá. Cinco, tomen. Aquí voy a dejar dos. No me jodas, loco. Ey, esos tipos están de pinga ahí. Mira, yo no sabía eso. Él sirve para soldador. Tú eres soldador. Sí. Jajajajaja. El chico me pasó todo. Ya lo quiero. Quisiera saber dónde cojones. Se fueron la gente que estaban acá atrás. Duro, ponte vamo duro. Sí, yo me la he comado. A lo mejor me puedo rey. Pónganos por rey otra vez. Para rey otra vez. Ya no me voy a hacer el círculo aquí. El 007. Ahí dejé dos chapas para que te la pongas. Ok, pues ya. ¿No la cogiste? Arriba. ¿Alguien la cogió? Oh, el duro la cogió. Oh, la cogió él. Vamos a ven. Vamos a ven. Gracias. Porque dijimos que tenemos a pita, bro. Si nos dan tiro, nos van a robar. No tenemos para que parar. Ya ese ching de ahí yo no me lo pongo. Ya ese ching de ahí no. Oye, estamos en medio en mapa corriendo como loco. ¿Para dónde vamos? A la izquierda o a la derecha, pero... Estamos bien por aquí. Estamos bien ubicados. No estamos mal. No estamos tan mal. Tranquilo. Oye, lo oye, lo oye. Carro, carro. También a la derecha. Primero lo hay en debajo. Tiene un sensor. Todo el mundo tiene mina. Todo el mundo tiene mina. Yo también. Mira cómo se volcó. Vamos a hacer es... Ahí vienen, ahí vienen. Se paran abajo, se paran abajo. No puedo creer, bro. Murió. Creo que hay uno más por ahí abajo. Ese tiene la 7-6-2 mía que yo necesito. Ese anda chibateando con un sensor. Abajo de la casa blanca. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Sí, ya lo vi. ¿Dónde estábamos? No te dije, no te dije. Te apures a que yo lo haga. Él tiene que salir de ahí. Es lo único que yo sé. Salió uno. No mames que no le di, bro. No mames que no le di. Bro, que descaro, bro. Salió uno. Ese está descargado. Ese está descargado. Llegué. Tumban uno. Tumban uno. ¿Dónde? Tumban uno. Atrás, atrás. Atrás de la casa blanca. Ellos tienen que salir. No tenemos que pucharle. Bueno, ya fue tarde. Aquí estábamos. Ya fue tarde de la muerte. No se donde está. Cuidado, el otro está dentro, el último que queda, me pegó la granada, me pegó la granada, me la pegó, salió para la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha, uff, Dios mío, wow, que duro la granada, cuando te la tiró a ti, cuando te tiró la granada a ti, me la pegó a mí, yo con el lacha me lo comí, con el lacha, ese tipo tiene que estar, ese tipo tiene que estar quillado, bueno, este juego va a ser de nosotros, sí o sí, tengo, 48 ventas tengo, yo no he podido hacerle casi daño a nadie, cada vez que miro a alguien, boom, se bajó imagínate, anda con dinero, es un sicario malo, no, no, muchachos, tranquilos, estamos prendiendo Ese es el habla morado, eso es una mierda de pistola, no es ese tipo ese que lo voy a reventar la cara En el 4 No, nos saca corriendo maritón, si nos saca corriendo mariconcita Por dentro, por la derecha, por la derecha Por la izquierda, para coger altura no o que? Bueno si, por la izquierda mejor Por la derecha, bueno ahí nos fuimos, vamos a la derecha Por la izquierda mejor, es más el por la izquierda No separamos ahí, nos separamos por otro lado Bueno me fui con el dominicano aquí para que no se quede eso Por aquí, por aquí Dale, dale, dale Venga, 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 venga por el punto, venga por el punto Venga por el punto Cayo una caja aquí, tiene que haber gente aquí Vamos por el punto, vamos por el punto Si, aquí está el tipo de carro que ahorita subió para acá arriba ¿De dónde tiraron ahora? ¿De dónde tiraron ahora? Cógelo, soné Uno pichando por la izquierda, uno pichando por la izquierda Uno pichando por la izquierda Uno pichando por la izquierda Está por la gasolinera ¿Dónde está la caja? Está yendo para abajo Sonado Hay dos, hay dos por la izquierda Prueba ese tipo me tiene cansado ahora Abre la caja, abre la caja, están por aquí Es el cuervo, ¿verdad? Es el cuervo, ¿verdad? Es el cuervo, ¿verdad? ¿Y cómo él me vio? Robert Matao, el rematao Se metió uno dentro de la casita, ¿ok? Hay uno arriba del techo ¿Quién es escuchando? Ahí está Claro Hay uno aquí Aquí abajo Dale un break Ahí está Aquí atrás Cuidado con el cuervo que viene ¡Vamos! ¡Vamos! No está Llamo ¿Qué están intentando hacer en el flujo, bro? El cuervo está en la range Lo que es el delantero Lo que es el delantero es elantero, hermano ¿Has eso? Oye, no puedo ir a matar a nadie, no veo a nadie Chacho, a mi me pasa muchas veces Y de aquí lo va a matar Chusen o lo va a matar porque esta aquí ya Ese tipo esta asustado El esta arriba, el esta arriba en el gas station El debe estar en una casita escondido brother, no hay quien me joda Te imaginas que nos mando una bomba y nos matan los 4 Jajaja Apago la play Apago la play Me ha pasado eso Me ha pasado Dale aquí conmigo, aquí conmigo esta Bueno papá No va a hacer y no pude darle tiro a nadie Le pude darle tiro yo, a nadie Esta mas para yo todo Esta mas para yo todo Este equipo esta duro, este equipo esta duro hacer Si Esta duro Esta duro Esta duro